Bueno amigos y visitando a los emprendedores de la región nos hemos encontrado con una caleña, una bayuna hermosa que nos muestra sus avances en lo que ha sido todo este sistema educativo y de formación desde el coaching ontológico, de todo lo que hemos vivido con Generación Soy y Heidi, pues bienvenida al canal. Hola que tal amigos, muchos saludos a todos, bueno les voy a compartir mi historia, yo soy una empresaria que hace 7 años creó un movimiento, una organización que es una organización lea, lidera, emprende, aprende, donde pues desde mis percepciones yo trabajaba en un módulo pequeño se puede decir y bueno gracias a SOE que yo escuché esta propuesta educativa, escuché todo lo que se puede ejercer por medio de este gran movimiento, Dije bueno, vamos a conocer, vamos a arriesgarnos, decidí ser parte de la comunidad de los estudiantes de SOE y gracias a ello he logrado construir una empresa espectacular donde ahora tenemos unos espacios muy favorables en la ciudad de Cali ubicados en Tequenano puntualmente, nosotros por medio de LEA organizamos y canalizamos todo lo que es una prestación de servicios en materia jurídica, tributaria, académica, tenemos un programa donde las personas pueden hacer su bachillerato en tiempo muy corto y contamos también con asesoría inmobiliaria y afiliaciones a la seguridad social, gracias a SOE creamos unos espacios donde tenemos todas las oficinas que abarcan todas las prestaciones de servicios que manejamos con LEA y ampliamos para que SOE también sea participante dentro de los espacios, tenemos auditorios con capacidad de más de 60 personas, tenemos un call center que estamos creando para poder nosotros brindar una atención benamena comercialmente hablando y bueno, feliz con todo esto, en este momento estamos desde Ibagué, pronto vamos a empezar una gira a nivel nacional, luego a nivel internacional, llevando esta oportunidad a muchas familias para que logren ser familias más productivas, más rentables y no solo en materia financiera, sino también en materia educativa, porque si tenemos una mente alta a los cambios y a crear nuevas posibilidades, así mismo vamos a ser personas conscientes de como nosotros materializamos todos nuestros sueños y todo lo que queramos plasmar en materia familiar, financiera, laboral, etc. Tenemos que ser social, espiritual, genial, tenemos todas las áreas, yo soy una mamá feliz, tengo dos hermosos hijos que también son participantes ya de unos procesos de coaching junior, mis hijos cada vez me dicen mamá queremos ser como tú, hablar en auditorios, transformar días y bueno, felices todos y de mi círculo familiar. Así es, bueno, ¿dónde te ubicamos? Datos de contacto amiga, porque bueno, nos falta es tiempo para compartir toda esa experiencia tan hermosa y sobre todo todo lo que estás entregando a la humanidad desde el servicio, ¿no? ¿Dónde te ubicamos? Claro que sí, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Cali, en el barrio Tequendama, en la dirección calle Quinta, número 3971, piso 3, ahí van a ver en el edificio la publicidad correspondiente con LEA, la institución de la CMC, que es la Confederación Mundial de Coaching, y SOE, que es nuestro holding empresarial transformacional. Así es, un WhatsApp. WhatsApp, 318-267-6663, redes sociales, organización LEA, Facebook, Instagram y página web. Así es, bueno amigos, pues aquí seguimos la ruta emprendedora, conociendo esas experiencias tan hermosas, esas transformaciones y sobre todo ese valor, así que unacen a esta comunidad y de verdad que ahí vamos a tener grandes sorpresas, y va a ser una de nuestras alianzas estratégicas en la red interamericana. Claro que sí, vamos a tener dentro de nuestra plataforma educativa un tema muy importante que todos debemos de aprender a conocer, que es coaching jurídico y tributario. Excelente. Con el fin de mitigar cualquier situación a futuro, piensa en materia de familia, laboral, contractual, seguridad social, etc. Muy bueno, pues miren, ya tenemos muchas herramientas más, además de 30 profundizaciones que tiene la Confederación Mundial de Coaches. Así que nos despedimos. Heidi, gracias por estar con nosotros en el canal. Un abrazo y por favor, compartan esta información porque lo vas a necesitar. Todo el apoyo jurídico, contable, financiero, con mucho gusto, con mucho amor, lo estamos haciendo desde la red. Un abrazo para todos. Nos despedimos. Muchas gracias. Chao, chao.